Camarón, Manuel Escobar, Rafael Farina, Juanito Valderrama, cantadores de arte, yo tengo todos los compadrís de todos los cantadores, yo tengo en mi casa compadrís de cantadores que hacen Corrina de Badajoz, La Niña de la Puebla, Pepe Marchena, Pepe Pinto, Juanito del Maravilla, todos los cantadores, todos. Yo en el coche llevo, uno te lo voy a enseñar, llevo un paquete así de compadrís de cantadores, mira el canto flamenco, para mí me gusta mucho. Eso es de lo más grande que hay aquí. Pero la gente no lo sabe, la gente no sabe más que, vamos a ver, tú vas ahora mismo a la tele y no ves más, lo que sale en la tele de canciones más que chile, pum, 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 yo no lo he disfrutado ninguno. Yo he oído a Manuel Escobar, a Antonio Molina, para Descarse el Puebla, a Rafael Farina, La Niña de la Puebla, Rocio Jurado, eso me gusta y me gusta por locura. Es igual que eso de que le gusta a la gente la música de ahora en las discotecas, yo como eso no lo he conocido, no lo he visto, no me va. No, 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 no.